La visita de la imagen de Urcupiña, así como el año pasado había iniciado este peregrinaje suyo, es decir, salir del santuario, poder visitar aquí a la parte de lo que es la ciudad, del cercado. Este año también quiere volver a ser lo mismo. Es la Virgen Misionera, peregrina, la imagen que a nosotros nos representa a la Virgen María. Por tanto, estamos muy, muy contentos de que esta imagen pueda visitar nuevamente aquí a Cochabamba. Tendremos el día 26, el inicio de la visita, 26 de julio, la próxima semana, que se prolongará hasta el 27. Todo lo que significa el día 26 está centrado en la zona sur, en las parroquias y las vicarías de la zona sur, para que tengamos la posibilidad también entonces de que estos feligreses y toda, toda, toda la iglesia pueda estar en torno a esta visita. Luego tendremos, hacia el atardecer del domingo, digo, de ese día 26, perdón, tendremos la presencia de la Virgen en la catedral. Para el día siguiente estar en dos sitios centrales, el Abra, la cárcel del Abra, y también el centro de niños discapacitados, Puntiti. Pero quería anunciar eso entonces con mucha alegría, la visita de nuestra mamita de Urcopiña aquí al cercado.